El destino, el destino, el destino El destino, el destino Pero si tú me llamas, yo me voy contigo Con el destino, nunca se está tranquilo Pero si tú me llamas, yo me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Pero si tú me llamas, yo me voy contigo Al escotillo, con el destino nunca se está tranquilo Pero si tú me llamas, me voy Me voy, me voy, me voy Tú me llamas, tú me llamas, tú me llamas Me voy, me voy Tú me llamas, tú me llamas Every time, every time, every time I need you so Every time, every time, every time I need you so Every time, every time, every time I need you so Every time, every time, every time I need you so I need you so